Bueno, muy bien, y ahora en Buendía Uruguay es un momento esperado por todo el equipo, el momento que disfrutamos de una buena Coca-Cola. Nuestras comidas de todos los días se disfrutan mejor con las retornables de Coca-Cola que nos ofrece el único y original sabor de Coca-Cola, pero pagando menos. Es que comprando retornables solo para hacer líquido el envase es tuyo. Lleva felicidad a tu mesa todos los días sin gastar más con las retornables de Coca-Cola. Bueno, muy bien, estamos confundidos en piso. Hoy que arrancamos con esto de que hay perras, que no hay perras, que uno no sabe si se refieren a las mujeres del equipo, a las mujeres que van a entrar, si hay animales, por el Día del Animal, estamos complicados. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a maquillaje con Nico. ¿Maquillaje de quién? ¿Perras? Hola Adri, hola a todos. Mirá lo que es esto, por favor, yo me muero de a poco. Qué tiernas que son. No pueden más, ¿cómo andás Ro? Todo bien, por suerte, acá está. Me alegro. La verdad Ro, un placer tenerte acá, voy a pasar para ahí, así estamos más juntitos. Contame un poco, ¿son todos tuyos? Sí, son todos míos. Acá estamos en la previa, mostrando un poco la ropa que hacemos, todo lo que diseñamos y haciendo un poco de estética a las mascotas, que ellas siempre se tienen que ver bien, impecables y muy bien vestidas. La verdad Ro, alucinante. Mirá lo que es esto, por favor, vamos a mostrarle alguna de las prendas, ¿también las haces vos? Sí. Es alucinante el look de ellas, lo que son, por favor. Antes muertas, qué sencillas. Alucinante, mirá acá, mutando. Por favor, qué tiernos que son, en un ratito los vamos a tener con nosotros en piso. Y después, acá están los enteritos, estos son los enteritos, los de ahora, los nuevos, los vestiditos de tres vuelos, los vestiditos en coche. Qué belleza, esto es re primaveral. Sí. Ay, no. Bien de esta estación de ahora. Qué alucinante, Ro. La moñita, y después acá tenemos los enteritos de machos. Y estos en rayas, rojos y azules, como se usa ahora. Bien marinerito. Sí, se viene toda la onda del rojo y el azul, así que estamos todos a todos. Y contame un poco, ¿se dejan vestir? ¿Ellos les gusta esta onda de luquete, esta onda de glamour? Les gusta, sí, a las mascotas les gusta que los traten bien, que los peinen, que los bañen, y lucir bien, porque en más de una ocasión, los perros se sienten incómodos cuando no los bañan. ¿Sí? Sí. Verá que bueno, lo que es acostumbrarlos, ¿no? Ay, la verdad, un placer tenerlos acá. Acá en un ratito vamos a hacer un super, hiper, mega desfile con todo el color y esperemos que se porten bien. Ella es la vedette. Ella es la vedette. Ella es la vedette. Petú. Petú, sos hermosa. ¿Y Benja cuál es? Benja es... A ver, está por ahí Benja. Está ahí. Ay, qué hermoso que sos, Benjita. Hoy te toca conmigo, me parece. Bueno, volvemos a piso, entonces, seguimos mostrándoles un poquito. Síganme por acá. Muchas gracias. Ahora nos vemos. Y seguimos por acá porque también se viene otro desfile impresionante. Divinas, chiquilinas, ¿cómo están? Están como quieren, chiquilinas. ¿Cómo andás? Todo tranquilo. Bueno, el desfile de hoy les contamos un poco. Es matrimonio por civil, señora. Así que, ¿todo tranquilo? Bien, bárbaro. Acá esperando ansiosas para salir. ¿Vos cómo estás? Bien, acá preparándonos, como ya ven. Están como quieren estas chiquilinas, che. ¿Y ya tienen candidato para casarse? Sí, tengo. Ay, me encanta la sensación porque aparte lo bueno hoy, señora. Ahora, ojo, hoy no desfilan solamente chicas. Hoy hay para todos. Lavi, ¿cómo estás? Muy bien, acá contenta, maquillándonos. Y los últimos detalles para empezar este show y con novedades porque va a ser diferente, va a ser algo muy original y la verdad que va a sorprender. Bueno, nos encanta que nos sorprendas. Entonces, contame un poco qué es lo que se viene, qué es lo que se está usando ahora en la nueva temporada, qué es lo que más te piden las chicas a la hora de casarse. Hoy lo que vamos a ver es una idea de civiles en el registro civil, en un campo, en una chacra, en una residencia y dejamos después, para otro programa, la iglesia, la ceremonia, que es otro tipo de vestido. Y vamos a ver las tendencias de esta temporada, vamos a ver peinados de Heber, que divinos, los maquillajes acá que tenemos de esta diosa. Impecable. Mari, ¿y qué es lo que se viene en cuanto a maquillaje? A ver, contame un poco. En realidad, el maquillaje de novia es todo un mito. El maquillaje de novia antes se estilaba algo muy sencillo, una novia muy angelical. Hoy por día ha cambiado mucho, se usa mucho maquillaje y se respeta mucho a la novia también. Hay novias que les gusta algo muy suave y hay novias que les gusta sobresalir. Y hay que respetar eso. Ahí va, bueno, va en gusto entonces. La verdad que están todas divinas, están como quieren, chiquilinas, en minutos nada más nos vemos. Volvemos a piso entonces. Bueno, muy bien, ahora que sí, que revelamos la incógnita de las invitadas de esta mañana, vamos a seguir con Buendid Uruguay, mientras vamos preparando todo este espacio para el gran desfile. ¿Saben ustedes qué grupo son de Sierra? Que, bueno, trabajan con música celtas, en música celta. Está presentando su primer CD mañana, a partir de las 21 horas, en la sala Zabala Muniz. Marina estuvo charlando con ellos y este es el registro. Bueno, esto comienza hace como dos años en el campo de Aiguá, que tenemos acá con la gente amiga. En la Sierra, fue en enero del 2009, por ahí. Que, está, nos juntamos a trabajar una semana y, como llovió todo el tiempo, fue música y música. Y ahí nos juntamos, dijimos la idea de grabar. Mostramos primero, entre tres, la guitarra, el violín y el acordeón. Mostramos en La Paloma, a la gente le encantó. Y, bueno, ahí surgió la idea de grabar. Juntamos a otro amigo más, en Los Vientos, a Andrés Rubenstein. Y, bueno, ahora estamos por presentar el disco de Montevideo, porque, como somos, hace tres años que nos movimos. El primer disco, aparte, ¿no? Sí, es el primer disco. Y, tal, mostrarlo en la costa, sobre todo en Piriápolis, Punta del Este, Rocha. Y acá, nunca está la presentación, dijimos, bueno, ya es hora, ¿no? ¿Y qué ritmos podemos encontrar dentro de su grupo? Es una mezcla. ¿Mezcla de qué? Es una mezcla de, tanto música celta, hay un poco de música del País Vasco, ya que ya soy su garramurdi. Es como, son fusiones de todos nuestros ancestros, ¿no? ¿Qué artistas invitados vamos a tener? Bueno, tenemos al querido amigo Ney Peraza, que es el productor de este disco, el productor artístico. Y el amigo de corazón de la banda. Y también tiene danza. Tiene danza. Está Ana Pría, María Sugarramurdi, Natani Wiener, tres chicas ahí. Tres chicas divinas. Chicas lindas, todas ellas. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Hoy en un 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, ya le mandamos saludos a todos los franciscos, en especial a mis sobrinos Juan Francisco. Y como no podía ser de otra manera, el homenaje de Buendía Uruguay viene para los animales. Así que desfiles de perros en un ratito en Buendía Uruguay. No te muevas porque ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!